Amigos de 10.com.bo nos encontramos en el Estadio Tahuiche Aguilera, escenario principal del Clásico Cruceño 168. Ahora 10 analiza las 5 razones por las que Blooming y Oriente Petrolero deben ganar el Clásico Cruceño. Blooming tiene a dos laterales como Miguel Hurtado y Leonel Morales, rápidos para pasar el frente y 10 posicionados a la hora de marcar. Ambos son titulares en la selección nacional. Blooming cuenta con un mediocampo de obreros que corren todo el tiempo y con Joselito Vaca, que sabe qué temperamento utilizar en esta clase de partidos. El jugador de Mapaiso ya vistió la verde y la celeste. Blooming aseguró en sus filas a Sergio Almirón. Checho es el goleador de los celestes con ocho tantos a solo uno del máximo artillero del torneo. Almirón ya sabe de marcar ante los albiverdes. Blooming trabajó de manera estricta su pretemporada, que estuvo centrada en la parte física para que sus jugadores rindan en cualquier escenario del país. Blooming concentró por más de 20 días fuera de la ciudad. Blooming tiene que ganar porque hace más de tres años que no le gana a su eterno rival. Le debe un triunfo a su gente y no hay mejor ocasión que esta, amargándole a Oriente el pentacampeonato. Oriente Petrolero es el mejor jugando de local y cuenta con un arquero experimentado como Carlos Arias. El guardameta refinero solo ha recibido un gol en el Estadio Tauichi. Oriente Petrolero cuenta con una sólida defensa liderada por el capitán del equipo y de la selección nacional, Ronald Raldes. La última línea se complementa con Mariano Brau y los laterales Ricky Áñez y Alan Mercado. Oriente Petrolero cuenta con un medio campo compacto y punzante con jugadores como Tiago Dos Santos y Alejandro Melian, ambos anotaron en el último enfrentamiento entre Albiverdes y Celeste. Oriente Petrolero llega con un motivado Gualberto Mujica que podría hacer historia convirtiéndose en el máximo goleador de todos los tiempos. El volante tiene 16 goles a solo uno de Raúl Valdezari, que marcó 12 con Blooming y 5 con los Albiverdes. Oriente Petrolero tiene la obligación de ganar porque es el puntero indiscutible del torneo y saliendo airoso ante la academia, daría un paso importante hacia la obtención de un nuevo título en el fútbol boliviano.